Gracias por estar aquí apoyando a sus hijos, es lo mejor que podemos hacer nosotros los padres, ofrecerles la oportunidad de obtener las herramientas que en su vida van a ser necesarias de alguna u otra manera. Es un bagaje de aprendizaje que les va a contribuir en su crecimiento y en forjar su carácter, el temple del ser humano. Yo verdaderamente te felicito, quedó hermoso, creo que es un lugar bien agradable, las niñas están extraordinariamente bellas y con una gran actitud sobre lo que realmente se necesita o se desea, porque lo que buscamos es impartir a los niños esa seguridad, ese plomo que van a utilizar en algún momento de su vida. Hoy han demostrado belleza, talento, simpatía, le falta sonreír un poquito y sé que deben estar cansaditas de tanto ensayo y por eso no sonríen mucho, pero las felicito a todos y a sus padres por supuesto. Hoy tengo el placer de representar junto a la señora Gladys Dacto a Dacto Pro Internacional en este evento que estamos coordinando junto con el amigo para poder hacer algunos eventos juntos en combinación y preparar en combinación a todas estas lindas niñas. Por eso hoy Dacto Pro Internacional, me tocó hablar a mí, la que le corresponde es a ella, pero hoy Dacto Pro Internacional quiere ofrecer dos becas, modelaje y actuación como premio a las niñas. Y ahora te voy a dar el micrófono Gladys. Gracias. Gracias señores, que tengan buen día y nuevamente los felicito. Muy buenas tardes, mi linda gente de Denver y Conérico. Como ustedes saben, mi nombre es Gladys Dacto. Quiero dar gracias primeramente a Dios por permitirnos compartir una tarde muy linda, agradecer a cada uno de ustedes como padres por todo el apoyo que brindan a cada uno de los niños. Dacto Pro Internacional está enfocado en alquecer la belleza de la mujer latina, con nuestros certámenes de belleza, de fiel en el moda, entre otras actividades. También quiero aprovechar esta linda tarde para dar gracias a nuestro amigo Pisi por la invitación. Él sabe el cariño y el respeto que nosotros le tenemos, pero también quiero aclarar a cada uno de ustedes que nosotros estamos aquí para apoyar y abrir puertas a los nuevos talentos y juntos vamos a hacer mucha la diferencia. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a mis niñas, gracias a los padres de mis niñas por hacer posible cada uno de nuestros sueños. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Y hoy le vamos a empezar esta sorpresa, primero a la señorita Ereilly Castro. Esto es una beca de seis meses para ella, la actuación, el modelaje y la pasarela, seis meses en Dacto Pro, lo contiene también, linda de julio, y felicidades. De igual manera llamamos a la niña Scarlett Castro. Hola Scarlett, lo haces muy bien, te manejas muy bien en la pasarela, con todo loco y muchas solturas, te felicita. Gracias. Vamos a trabajar juntos. Gracias. 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 Gracias.